Ignacio Ambris aseguró que sus Diablos tienen hambre, ganas y el sueño de obtener el título, aunque no será sencillo superar a Pachuca. Durante la conferencia de prensa en el segundo día de medios de la gran final, el director técnico Ignacio Ambris aseguró que los Diablos tienen la determinación de alcanzar el sueño y coronarse en la Liga MX en esta apertura 2022. Si bien no será sencillo, pues enfrente tendrán a un gran rival que de entrada exigirá concentración máxima y un partido perfecto para sacar el resultado positivo en la ida este jueves en casa. Pachuca es un gran equipo y no es de este torneo, porque no es fácil llegar a dos finales seguidas y creo que el profe Armada ha hecho un gran trabajo desde que estaba en Santos. Ahora en Pachuca ha hecho un gran trabajo. Es un gran entrenador, es un gusto ver a sus equipos jugar por esa intensidad, esa gran dinámica que tienen, que siempre intentan jugar bien al fútbol y eso también es motivante poder enfrentar esta final, dijo. Nacho Ambris comentó que los primeros 90 minutos de la ida serán muy exigentes, pero el objetivo es sacar el triunfo. Estamos en casa, tenemos que aprovechar la localía, sabiendo que no va a ser fácil, pero que de una u otra forma hemos ido creciendo en confianza, en ánimo, en determinación y en un sueño que tenemos. Tenemos que hacer un gran partido. Si realmente queremos sacar un resultado favorable necesitamos hacer un partido perfecto que nos permita sacar ese resultado que pretendemos y después el domingo ir a Pachuca al segundo tiempo. El estratega dijo que Toluca es un equipo que tiene hambre y deseos, y ve a su equipo determinado a aprovechar esta oportunidad de alcanzar la gloria. Toluca es un equipo con hambre, con una buena sensación que hay internamente que nos puede ayudar a hacer dos grandes partidos. Tiene hambre, deseos. Hay gente que tiene la posibilidad de jugar 20 años y nunca jugar una final o no ser campeón. Ellos están, se los digo en broma, son 200 minutos que tenemos que vivirlos, que el sueño, el hambre y el poder pelear por ser campeones nadie nos lo puede quitar, aunque enfrente. Reconozco. Tenemos a uno de los mejores rivales y un gran trabajo que ha hecho el profe Almada. Un gran entrenador. Creo que es aplaudible y gran trabajo que han hecho. Pachuca ha sido de los equipos que más daño han podido hacer a los diablos. En la fase regular se impusieron 1 a 4 en el Nemesio 10. Al respecto, Nacho Ambriz consideró que la diferencia es que ahora se enfrentan en una final y reiteró, si queremos sacar un buen resultado tenemos que hacer un partido perfecto. Estar con todas las alarmas prendidas. Llámese pelota parada, su circulación de pelota, pero estoy tranquilo porque sé que mi equipo está bien, comentó.